Los vecinos de la calle 18 de Julio, de la localidad de Blanquillo, piden un tratamiento para esa arteria. Desde hace mucho tiempo que ellos dicen que se encuentra en un estado nada agradable, donde se pueden ver pozos, piedras y en una buena parte no existe la capa fáltica, lo que hace que algunos días se convierta, debido al tránsito, en poco menos que una nube de polvo. Es una calle muy transitada debido al número importante de comercios que por ella allí se encuentran. No es muy extensa, son tan solo 4 cuadras. Los vecinos dicen que se encuentra en ese estado, no, esa no, la anterior. Desde que se hizo el cordón, no, esa no, antes. Ahí, el cordón cuneta y ahora últimamente OCE ha cortado la calle en alguna oportunidad para hacer algunas conexiones y no han vuelto a verla en buen estado. Pido que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental y a la Comisión de Obras. El segundo punto me quiero referir a la pileta de saneamiento correspondiente a los planes 2 y 3 de MEVIR. Ahí sí, esas ya son las cámaras donde llega el saneamiento. En la foto se puede ver el mal estado del tejido perimetral y los bordes de la pileta. Por allí también se puede ver un cartel con algunas medidas, que la verdad no se están cumpliendo. En muchas partes el tejido está roto, en otras directamente no existe. La portera tampoco está. Alguna columna también se ve caída por allí. Y bueno, debido al mal estado del tejido, los animales entran y con su andar y la humedad de la orilla de la pileta hacen que se esté hundiendo en algunas partes. Ya se ve el deterioro. No se ha hecho limpieza y corte de maleza. Allí se ve algún desagüe un poco obstruido. Tuve la oportunidad de consultar a MEVIR si la pileta y su mantenimiento aún le corresponden a MEVIR. Y ellos responden que no, que le pertenece a OCE. Por tal motivo pido mis palabras pasen al ente estatal. Muchas gracias.